Hola, buenas, aquí estoy de nuevo con el juego de Unkiet Y bueno, ya les he mostrado en otros vídeos, en otros gameplays y tal, el modo historia, ¿no? Ya he completado el modo historia, me faltan algunas estrellas Bueno, bastantes estrellas me faltan todavía por completar Pero digamos que he superado todas las misiones También he mostrado el operaciones de combate Lo he mostrado en algún otro vídeo Como me defendía y tal, ahora mismo me están atacando precisamente Podría hacer un gameplay de una defensa, ¿no? Y bueno, también las misiones de combate, ¿no? O campaña, como quieras llamarle Bueno, misiones... no, misiones especiales, ese He mostrado también misiones especiales Entonces, pues bueno, lo que me faltaba mostrar ahora mismo es el multijugador online El multijugador online, pues bueno, pues hay dos modos Está el que suman los puntos, ¿no? En la liga Que bueno, pues estoy en la última liga Y... no sé, estoy en la última liga Después en el salón de la fama, pues bueno, esto creo que es cuando ya llega el héroe al máximo Entonces empiezas a salir aquí Pero no estoy seguro porque todavía no salgo O sea que no lo sé Y el modo de un jugador que sería el de misiones de combate Operaciones de combate, ¿no? Que se suman puntos y tal Y bueno, hay un ranking A nivel global, sería mundial, ¿no? Estoy en el puesto 40.796, eso a nivel mundial Creo que es, sí A nivel mundial Y esto sería a nivel local, en España Bueno, en España tampoco hay muchos jugadores Hay jugadores, ¿no? Pero no ha pegado todavía con fuerza este juego No sé si lo pegará en el futuro Pero... bueno, tal vez estamos un poco atrasados en este aspecto Y bueno, territorio enemigo Bueno, aquí hay una opción que está bloqueada Y pone que hay más información en Facebook, no sé qué Que, bueno, no sé si mejorarán el modo multijugador Porque, bueno, el modo multijugador en un killet Es uno contra uno O sea, deja bastante que desear, ¿no? Pero bueno, es que tenemos que enmarcar Que se trata de un juego de matar zombies, sobre todo Arcade, ¿no? De misiones y tal Y entonces, pues suficiente que han puesto un modo multijugador Que encima tiene dos modos Que está el modo duelo y el modo de clasificación, ¿no? Y bueno, aún hay una opción aquí para territorio enemigo Que no sé de qué tratará No sé si incluirán más jugadores, ¿no? Online al mismo tiempo Que eso sería lo que ya sería lo definitivo Porque, bueno, unos mapas más grandes y tal Porque son los mapas muy pequeños Y son para uno contra uno, precisamente, ¿no? Y bueno, pues no... En el modo multijugador no está a la altura de otros juegos, ¿no? Otros juegos que ya están hechos porque ya son multijugador ya de por sí Como puede ser el modo de Strike Online O Bullet Force Aunque el Bullet Force Que ha salido ahora en beta Está en fase de desarrollo También tiene un modo campaña, ¿no? Y aparte tiene el modo multijugador Que eso está muy bien Porque, bueno, pues si no tienes muy buena conexión y tal Pues puedes jugar partidas, ¿no? Entonces, pues eso también gana bastante Como Modern Combat 5 Que, bueno, Modern Combat 5 Estaríamos a la espera de Modern Combat Versus O Modern Combat 6 Que, bueno, ese tiene pinta de que va a ser en todo multijugador No va a haber modo campaña O eso tengo entendido Pero podría ser que le incluyeran también una pequeña campaña o algo No lo sé Y, bueno, tiene el modo de Modern Combat 5 Es uno de los mejores Y, bueno, sigue siendo de los mejores Pero lo que pasa es que ya es Tiene bastante tiempo Ya tiene unos tres años así en el juego Entonces, pues ya como que Están saliendo juegos nuevos Y, bueno, están luchando por sacar un shooter En primera persona, multijugador Que atraiga millones de jugadores Porque, bueno, por el gran éxito que ha tenido en videoconsolas, en PC Este género de videojuegos, shooters En primera persona, ¿no? Han tenido mucho éxito Y, entonces, pues, bueno Pues en Android, en iOS En Windows Phone En los dispositivos móviles Pues también quieren sacar un juego Que reúna a millones de jugadores Y, bueno, la comodidad que tiene el dispositivo móvil Que lo llevas en el bolsillo, ¿no? Y, bueno, no me quiero enrayar más Y vamos a ir al gameplay De... El modo multijugador de Unquillet Y, bueno, es un gameplay que he grabado hace pocos minutos, ¿no? Ya lo tengo grabado Ahora hago la presentación Y, bueno, es un uno contra uno Que me sale bien Gano, ¿no? Porque no voy a poner una partida en la que pierda, ¿no? Pero la mayoría de las veces pierdo Para que podamos ver la clasificación aquí Pues, bueno, tengo seis victorias Seis victorias Pero si vemos las derrotas que tengo Pues tengo un montón Porque, porque sí Porque, no sé Me ponen con jugadores más pro que yo Y tienen mejores armas y tal Y cuesta mucho encontrar una partida Últimamente parece que me está costando menos No sé si es porque ya he completado todo el juego Me está costando un poquito menos Pero sí que me cuesta bastante encontrar rival Bueno, vamos allá Vamos con el gameplay Porque si no Voy a estar aquí todo el vídeo hablando Y de lo que se trata es de Bueno, vamos a jugar una partida Estamos en el metro Vamos al tío multijugador Vamos a ver cómo nos va ¿Dónde estará este? Vamos a ver dónde estará ¿No es que lo por ahí arriba o qué? No se ha metido Creo que ya lo he visto Me ha matado con una pistolita Una pistolita se ve que hace un daño de novedas Tiene que ver que me he cogido una de corto alcance Porque aquí los mapas son bastante cortos Bueno, he tenido suerte Bueno, he tenido suerte tú Vamos a ver Bueno, de cerca tiene todas las de ganar Bueno, pues me ha vuelto a matar con la pistolita esta Bueno, esta vez Así he ido yo Bueno, pues me ha vuelto a identity Pues me ha vuelto a partir con la calma Luego me ha vuelto a querer eptar Bueno, pues me ha vuelto airty Hmm Bueno, pues me ha vuelto a parar Ahora vamos a ver Miros Bueno, pues me ha vuelto Y Y Y Y Y Y Y Bueno, de lejos, de lejos gano yo Por lo que podemos ver Pero como me pille de cerca me puede matar Voy a poner esta vez corta el cáncer Vaya, 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 vaya Buah, qué pollo Estaba casi muerto, eh Bueno 5-3 Vamos a ver si gano la partida ¿Cómo que auto... curación desactivado Auto-curación desactivado ¿Qué es esto? Bueno, en modo multijugador no se puede Hala, le he tirado los cohetes Ya me he quedado sin cohetes Pero bueno Me iba a matar ahí A ver, he quedado ahí atascado Bueno, esta vez me ha matado a él Está ajustado esto A ver si consigo ganar o qué Si lo mato, gano yo Si lo mato, gano yo Bueno, se ha venido Y lo mato, gano yo Vale, bueno Me ha salido bien la partida He ganado Una partida multijugador Que bueno, no suelo ganar muchas Porque a veces me ponen jugadores muy pro Pero bueno, en esta ocasión me ha salido bien Y bueno, pues Esto es el modo multijugador Es un uno contra uno En esta ocasión he ganado yo Ahora te pone aquí ver el vídeo Para doblar Sería un Un buen botín, pero bueno, lo voy a saltar Porque para un gameplay no queda bien Y bueno, pues esto es el El modo multijugador Estoy en la liga de bronce, estoy muy abajo todavía Es cuestión de ir jugando Más partidas Y bueno, espero les haya gustado el vídeo Ya saben que le pueden dar un like al vídeo Suscribirse a mi canal Para ver próximos vídeos de este juego De otros juegos Así como de aplicaciones para smartphones y tablets Hasta otra